¡Hola, hola! Si tú no me conoces, me presento contigo, yo soy Silvia Omar, te agradezco mucho el estar viendo este video y el tema del día de hoy vamos a platicar acerca de una línea que en teoría estaba descontinuado o algo así me dijeron de tratamientos de skin care. Muy bien chicas, vamos a platicar acerca de una exfoliante facial y una crema limpiadora. Estas me llegaron a mí como multiplicador, casualmente me llegaron campañas seguidas, es de la línea Beautyfem que me decían por ahí Silvia no he visto en el catálogo o hace tiempo que no salen. Sin embargo, revisando, de hecho les dije voy a hacer la reseña y las dejé ahí en el olvido y dije no, pues si ni siquiera han salido, ¿qué caso tiene? Dije que yo haga la reseña. Sin embargo, estando revisando, sale ahora sí en la campaña número 9, en esta campaña sale la línea Beautyfem que es esta. Aquí está, aquí en el catálogo nos dice que es para personas o cutis de 25 años en adelante, es cuando empezamos cutis seco o maduro, es lo que nos dice cutis seco o maduro. Es como que el rango para las personitas que lo deben de utilizar, trae 3, trae la Beautyfem para prevenir arrugas que es un exfoliante facial y la crema limpiadora. Aquí nos dice crema limpiadora facial y en el catálogo dice lo mismo y el otro dice exfoliante facial y aquí dice mascarilla exfoliante facial. Sin embargo, veo que dice exactamente lo mismo, lo único que le agregaron es que dice mascarilla. Ahí está chicas, son estas dos, tienen un contenido de 50 gramos cada una. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que evita la resequedad, humecta y aparte trae aquí la Skin Solutions, vitamina A, crema facial para prevenir arrugas y dice que es de uso diario. Aquí nos las venden estas tres y les voy a dar mis pequeñas impresiones acerca de ella. La crema limpiadora es buena, la crema limpiadora es como una crema tal cual, como las leches desmaquillantes, así es, es como esa. Tiene un olorcito muy agradable, me gusta bastante su olor, no le sé definir a qué, pero tiene un olor agradable, como atalcadito, si es como atalcadito el aroma. Y yo la usé esta o la he estado usando en días que me he maquillado completo, que me maquilló ojos, sombras, rimel, etcétera y desmaquilla muy bien. Claro que yo ese día usé un rimel que no era de los rimel que son muy cargados, no, un rimel sencillito usé, yo mis maquillajes son sencillos. Sin embargo, estaba completo porque tenía cejas, sombras, rimel, delineador, base, maquillaje, labial, estaba completito el maquillaje y me limpió bastante bien. Y a la primera no lastima, no me causó alguna reacción en los ojitos, que dijéramos, oye, me arde o algo. A veces cuando te pones en los ojos, pues bueno, si llega así como que a tener reacción. Dice que aplicar sobre el rostro con movimientos sobre circulares y ascendentes retira perfectamente con algodón humo, húmedo, perdón. Y es todo lo que da de instrucciones. Me gustó, sí, sí me gustó. Es una crema limpiadora facial que la siento yo como una, sí, viene siendo como una leche limpiadora más o menos. Y desmaquillo bastante bien. Estoy usando la mascarilla exfoliante facial que ayuda a retirar las células muertas para dar un aspecto más limpio y suave. Esta dice que se aplique sobre la piel limpia y ligera, humedad, dando movimientos circulares, frote y enjuague perfectamente. Nos dice que un minutito aproximadamente es lo que la debemos tener. Es un exfoliante facial que es granuloso, es granuloso y tiene exactamente el mismo dolor a la leche. Huele muy rico. El exfoliante, pues bueno, es granuloso, no sé si se alcanza a ver ahí. Es entre como, como plateadito con glitter, así parece. Y así es como viene y exfolia bastante bien. Sí me gustó. Son pequeñas, son pequeñas, pero creo que para una limpieza sencilla de skin care, desmaquillante y exfoliante diario, bastante bien. Obviamente después usar una tónica y demás. Pero puedo decir que es una buena, es una buena opción Beauty Femme para prevenir arrugas. Lo único que sí nos dice que dice cuti seco o maduro. Y pues como complemento siempre su crema facial o su crema humectante que en este caso nos pone la Skin Solution. Que no sé si sea de la misma, pero entiendo que las tres traen vitamina A. Eso es lo que nos dice. Y pues bueno, van a salir en el catálogo, les repito, de la campaña número 9, en la página número 83, ahí está. Y va a tener un precio de los tres, estas dos, la crema limpiadora que es desmaquillante y la exfoliante más la crema humectante de 145 gramos, las 3 por 140 pesos. Precios regulares 89, 79 y la crema facial de 79. Pero pues bueno, creo que si ustedes están empezando o sus hijas y demás están empezando a hacer una rutina de skincare, es bastante amigable, es bastante sencillito. No, no lo siento tan cargado la crema ni el exfoliante. Y creo que es bueno, es una buena opción para chicas jóvenes, inclusive para nosotras a lo mejor que no nos maquillamos mucho. Es una buena opción para llevar de viaje, para cargar. Y pues la verdad es que sí, Beauty Femme de Fuller. Y pues bueno, si ustedes ya están trabajando la campaña número 9, pues bueno, y lo quieren pedir, pues pueden recomendarla. Yo creo que está bastante bien para una rutina de skincare sencilla. Y pues bueno, hasta aquí esta pequeña reseña o opinión acerca de las Beauty Femme. ¿Qué les puedo decir? ¿Gran cambio o algo por el estilo? Pues no, porque simplemente es una desmaquillante y es un exfoliante. No, al menos no fue nocivo ni tuvo alguna reacción a mi piel. Sin problema, bastante suavecita. El aroma es súper agradable, delicioso. Y pues bueno, chicas, hasta aquí esta pequeña reseña y opinión de las Beauty Femme. Y si las vienen en catálogo y les interesa, pues pídanselo a su Fuller de preferencia. Les agradezco por ver y nos vemos en la próxima. Chao, bye.